ok amigos de youtube sean bienvenidos un día a este canal de hoy estamos aquí en universal vamos a visitar vamos a visitar el city wall de universal así que les invito a que sigan viendo vamos a dar un paseo aquí por las tiendas restaurantes ok aquí hay diferentes restaurantes y adonde se quiere tomar fotos ahí está que luego como que va a surfear que el hora y se para en la tabla vamos sube si aquí vienen pueden ver una pequeña como especie de fuente o cascada de agua muy bonita y aquí tenemos la tienda de universal estudios aquí está aquí lo que está es el que más ha disfrutado todos estos consejos por aquí por orlando y vamos a entrar a ver aquí a la tienda de universal estudios a ver que tenemos por aquí aquí pues la verdad no hay muchas cosas que ver pero si hay ropa accesorios tazas y algunos souvenirs ay miren qué bello este castillo me recuerda como el castillo de disney pero si mira espectacular y ahí tenemos el famoso harrod miren impresionante por allá tenemos como una especie de fábrica de chocolate tenemos un lago aquí y por allá está el de universal estudio el famoso ese mundo que sale las películas excelente vamos a disfrutar un poco aquí a tomar una fotografía a recorrer el lugar y ver que podemos comer también por aquí así que sigan viendo amigos ok vamos a entrar aquí a esta tienda de la mega store es una más grande que en el ser igual de universal estudios el ser iguales como una pequeña shopping center antes de entrar ya a los parques y es completamente gratis entrar aquí ya si quieres entrar al parque pues obviamente tiene que tener tu ticket para entrar al parque vamos a ver aquí por ejemplo estas como carteritas así que valen 20 dólares y tenemos unos pequeños recuerdos como magnéticos para los magnéticos para la refri bolsos gran variedad de llaveros aquí tenemos ya menos por 15 dólares tenemos alguna ropa estas tazas miren que linda de los sin son este vestido de los sin son tenemos por aquí gorras estos peluches hasta tenemos así paraguas super stars miren estas gorras diferente gorda 25 dólares 25 dólares la corra de universal estudios bueno aquí hay gran variedad de cosas amigos por aquí tenemos eso para que dártelo en el cuello y andar tu tarjeta y esas cosas dice que valen entre 13 y 15 dólares por aquí tenemos un área donde hay dulces tenemos diferentes tipos de dulces para los niños para los chiquitines de la casa miren estos algodones de azúcar estos chocolates bueno aquí toda esta sección es como de dulces todo para los pequeñines para nosotros también endulzar un poco miren qué lindas de universal estudios la tasa dice que vale 19 dólares la verdad que siento que están más baratas aquí las cosas que hay en disney spring miren estas pequeñas como para recuerdo 10 dólares bien bonitas están por aquí tenemos ya como un área más grande pero ya todo como de la temática de harry potter para los que son fans y les gusta harry potter personalmente no me gusta harry potter pero ellos sé que ustedes algunos sí amigos y aquí hay diferentes cosas miren estas mochilas carteras las camisetas billeteras incluso almohadas por aquí tenemos algunas gorras calcetines gran variedad de cosas miren qué bonitos estos pasos estos están muy bonitos miren no sé si estos son los que se que se activan en el parque para para refil creo que están de ser porque valen dice 24 dólares por aquí tenemos nuestras tazas vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí aunque bien qué lindo esto peludito y vales 55 dólares ok y aquí están los pasos gorras y por aquí tenemos muchos más dulces ok y vamos a seguir por aquí vamos a salir y vamos a seguir recorriendo aquí el cirugón ok miren esto todo temático qué bonito y eso es lo bonito venir a estos lugares que todo es con una temática y siempre hay algún atractivo algo para tomarse una foto y aquí podemos ya verlo de mucho más más cerquita miren qué lindo ok ya por aquí pues está como ya la entrada al parque a las atracciones directamente pero hasta cierta parte de gratis los restaurantes y las tiendas que hay aquí y aquí está el gran globo por aquí están las saquillas donde venden los tickets para entrar allá al parque de universal le bajar de comer feliz se regalaron este perrito que no desde aquí podemos ver mire una de las montañas rusas de que está dentro del parque de universal es del parque el mecanza wow aquí tenemos otro de los parques del universal que es isla de la aventura por aquí también están los tickets y la entrada isla de la aventura y aquí seguimos recorriendo un poco de este city world ustedes pueden ver que hay bastantes restaurantes comidas tiendas bueno hay de todo y actividades que hacen también aunque aquí seguimos recorriendo el lugar está magnífico para venir disfrutar y pasarla súper bien familiar vamos a seguir caminando y vamos a ver si nos podemos subir a uno de esos botes hemos visto de que es gratis entonces vamos a ver si es verdad que nos podemos subir completamente gratis y aquí ya nos vamos a subir al bote completamente gratis solo hicimos la línea y vamos a subirnos ahorita y nos van a llevar a dar una vuelta por aquí así que sigan viendo amigos ya estamos aquí en el bote y vamos a arrancarnos y ya hemos despegado mire amigos y nos van a llevar a dar la vuelta completamente gratis una atracción aquí en el city wall nos vamos a ir como aquí está mi psych boat me estoy perdiendo aquí en el bote y nos dejan aquí verdad, pero nosotros tenemos que volver al city wall pero más luego ellos están siempre saliendo entonces usted mientras puede dar un recorrido por aquí y luego volver a hacer la cola para regresarte ya al city wall y ahorita estamos aquí en este lugar que bueno me recuerda mucho a Venecia por allá vemos una bandera de Italia como que estás en Europa, miren los edificios tienen ese toque como como antiguo no sé, se ve súper bonito ok, aquí ya es aquí te puedes sentir como que estás en Italia vemos por todos lados la bandera la estructura de los edificios muy bonito miren todo muy temático de este país de Italia vemos por todos lados las banderas los edificios hola chicos la calle hola chicos hola y muy bonito entonces puedes aprovechar y es completamente gratis a recorrer aquí también hay tiendas hay restaurantes miren el restaurante italiano que puedes disfrutar que puedes disfrutar de esta gastronomía ahí está Keylor en esa moto ok amigos y aquí ya vamos de regreso aquí recorriendo unos 15 minutos y ahora pues ya vamos de regreso para el City Wall y ya nos bajamos del bote y ya estamos de nuevamente de regreso aquí en el City Wall y ya nos vamos así que nos vemos en un próximo video denle like suscríbanse dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video Chau Chau